Si tú vienes, tienen que venir todos. Van a venir todos. Es un problema tuyo, no son míos, ni de nosotros, ni de los muchachos. Esta escuela y esta universidad tienen dirección. Y nadie puede venir a interrumpir las actividades docentes, menos un cambiante. En esa coyuntura electoral es muy complicado. Nos está baqueando la imagen de la universidad. No, está baqueando la imagen de él. Yo le pido, como director, que salga de la instalación. Yo te pido que hagamos un ejercicio y un mensaje. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Escucha primero, hombre. Escucha primero. Regresaste a interrumpir, te vuelvo a insistir. Por eso, sí, ya eres la autoridad. La autoridad se gana, muchachos. Primeramente, lo que tienes que entender, la autoridad es moral. Y eso es a lo que te vengo a restar. Permíteme, permíteme. Yo propongo que los muchachos, por escrito, digan sí o no, si continuamos. Y lo digan en secreto. Nos vamos a salir tú y yo, y el maestro. Vamos a salir, ellos van a hacerlo por escrito, en secreto. Y luego contamos. Si los muchachos quieren que me quede, me quedo. Si los muchachos dicen que me vaya, me voy. Sin ningún problema. Pero lo vamos a hacer en secreto. Sin ninguna prisión. Ni tú vas a decidir en este salón. Yo soy el director de la escuela. Yo soy el director de este salón. Pues estás hablando de manera incorrecta. Porque el banco de reglamento no ha determinado el ingreso. Primero, no se está haciendo por eso ni tanto. Esto tiene podido en este país, jóvenes. Si se dan cuenta, esto es lo que tiene podido en este país. El autoritarismo, el que se hace sentir y cree que es autoridad y quiere imponer su posición en una universidad donde lo que debería prevalecer es la libertad para que fluyan las ideas y el conocimiento. Y no es el autoritarismo que se quiere imponer a negarle a los jóvenes su libertad. Vamos dándole libertad a los muchachos. ¿Quiere que me vaya, jóvenes? Díganlo, sin miedo. Sí, compañeros. Díganlo sin miedo. Díganlo sin miedo. Es más, me voy también, aunque digan que sí, si este señor insiste. Pero yo quiero que lo escuchen y que sepa que no estamos haciendo proselitismo. Que sepa que estamos en una clase y que él está interrumpiendo. ¿Cómo? Y por eso no tengo nada que enseñar. Mírenos mal, tiene un mayor también, UFB. ¿Tiene la libertad de cátedra? ¿Usted no puede traer candidatos a la palabra? No puede traer candidatos a la palabra. ¿De acuerdo a qué reglamento? ¿De acuerdo a qué reglamento? ¿Tiene que decidirlo? ¿De acuerdo a qué reglamento? Porque es un proceso complicado. Esto es lo que tiene podido en este país, señores. La democracia es lo que se maneja. Esto es lo que tiene podido en este país. El que quieren imponerle a la gente un pensamiento y no darle libertad. Queremos darle orden. El orden lo está rompiendo usted. Yo le pido todo el respeto. El orden lo está rompiendo usted. Eso lo sabe. Pero no le parda respeto a los muchachos. A los muchachos, solo a lo que tienes que respetar. ¿De qué nos hablaban nosotros? Nosotros no somos estudiantes. Para eso nos dijeron que queríamos que hablar de nosotros. Muy bien. Entiendo lo que dice este maestro. Que dice que está rompiendo con la clase. Pero el maestro también nos pidió permiso. De que se podía venir. Por mi parte, algo no se debe ser que era como necesaria escucharlo. Sí entiendo que usted dice que rompe con el protocolo de la universidad. Él no es maestro. Pero tampoco le van a pagar, ¿verdad? No es maestro. Entendemos. Pero si él nos está pidiendo, nos pidió que si podía venir nosotros, accedimos a eso. Por eso está aquí. ¿Yo? Sí. Yo lo voy a pagar. Es que no sabía dónde estaba volteando. Con todo respeto, doctor. Yo no creo que tenga nada de malo porque el señor candidato no nos está pidiendo que votemos por usted. Él solo vino a platicar con nosotros. Entonces, él no vino a decir, no saben que quiero que voten por mí. Si no nada más nos está dando la plática y no tiene nada que ver con el proselitismo. Lo único que yo quiero que ustedes entiendan, compañeros estudiantes y también medios de comunicación, es que la universidad tiene orden, tiene dirección. Y nuestro señor rector fue muy claro cuando dijo que íbamos a establecer una política para el ingreso de los candidatos. Y como en este país y en esa universidad respetamos el esquema de la democracia, requerimos que todos los candidatos que estén aquí expongan sus ideas. Pero no podemos permitir que un candidato, por la libre, entre a una aula. ¿Sí? No a una aula. Ahí en el auditorio podemos trabajar todo lo que quiera el señor candidato. Pero no es la aula. No se ha permitido. El aula es para el tema de la docencia. Y el maestro es responsable efectivamente. Pero tiene, pero tiene Jorge Ibarra. Tiene que respetar a la institución y a las mediciones del consejo universitario, la máxima orden de órgano de gobierno de nuestra facultad. Y nosotros estamos discutiendo esa parte que tiene que ver con el ingreso de los candidatos a nuestra escuela. No solo a la universidad, a nuestra escuela que venga. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Pero no de esa manera. En el aula no, los candidatos no. A ver, discúlpenme. Disculpenme. Pero no hay ningún reglamento que prohíba a un profesor invitar a un candidato no a hacer procedimiento, sino para que discuta ante la falta de espacios de diálogo sin intimidación. No sé por qué hay una intimidación de grabar. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? No, no, pero ¿con qué objeto se hace? ¿Con qué objeto se hace? Bueno. ¿Con qué objeto se hace? Sí, pues para enjuiciar. Entonces el asunto es que ante la falta de acercamiento de los jóvenes para la toma de decisiones, falta de espacios para encarar a los candidatos. ¿Sí? Entonces me doy la libertad que en mi clase, si en una universidad donde enseñamos a los jóvenes a debatir, a dar ideas, a encarar, se me hace que es contradictorio que se prohíba a un profesor en su libertad de dar cátedra en un salón, de manera ordenada, que venga un candidato, ¿no? ¿Sí? Bueno, que me diga que cuando no sale la ley. Miren, vamos a decirlo así, ¿el invito a un candidato o invitó a un conferenciante? ¿Qué invitó? Ustedes digan, vino un candidato o vino un conferenciante. Porque el señor este, desde que entró, está diciendo, ¿qué está oyendo? Procediquista. No dijo, no, no entro así en la misma huerta. ¿Sí? Un hombre que no ha escuchado, pero llega dictando y diciendo una supuesta verdad, que además sabemos que está llena de mentiras. ¡Grábalo! ¿Esto es lo que debería de gracia? ¡Grábalo! 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 Saben de la escuela, pero a mí no le vete aquí a mí. Yo soy director, yo no voy a su espacio a recarlo a ustedes. Entonces, se traen con la universidad y yo les pido respeto por la universidad. Yo estoy en la salón de cláusula del señor Ibarra. Nos vemos en la sala de cláusula. ¿Cómo? Porque voy a decir quién. Si dicen que en el auditorio pueden dar una conferencia, vamos a vernos en el auditorio para que no genere un problema. Pero si es una solución, no, 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 no hay ninguna solución. Él no puede estar en la instalación de por el momento si no hable el servicio. Él no pide permiso. Cuando pide permiso, nosotros se gozaremos. Pero de esta manera no. El señor me dio permiso. Él es la autoridad en este salón. En esta clase de la autoridad. Él está violentando los propósitos. No, señor. Él está violentando los propósitos. No, señor. Este país no va a mejorar con ese tipo de autoridad. Es el reflejo de lo que pasa en el gobierno, en este pequeño gobierno que se llama la universidad. Que además, como sabemos, tiene dueño. Y el dueño no le gustó. Todo indica que así es. Yo les agradezco de todas maneras su tiempo y su movilidad. Espero que hasta donde alcanzamos a platicar, pues haya quedado algo interesante. Estoy seguro que de todas maneras quedaron muchas dudas por resolverse. Pero pues desgraciadamente, insisto, con enanos no se va a poder crecer en este país.